Y el Departamento Nacional de Planeación realiza la inspección a las obras y programas que se realizan con recursos de las regalías. Hoy fue para el transporte y la alimentación escolar. Una comisión del Departamento Nacional de Planeación, DNP, realizan inspecciones a obras y proyectos que se están ejecutando con recursos de regalías en el Departamento de Arauca. También supervisaron la alimentación y el transporte escolar. Toda esta semana hemos recibido el acompañamiento de una comisión especial del DNP, de la Regional de los Llanos. Ellos vienen a hacer una visita de seguimiento y control de todos los proyectos de inversión por sistema general de regalías. A la Secretaría de Educación le corresponde, en este caso, como esa inspección y vigilancia de la inversión que tenemos en este momento en el tema de alimentación y transporte escolar. Ellos en todas las semanas estuvieron visitando las instituciones educativas, los comedores, la planta de procesamiento donde se preparan los complementos alimenticios, también en las rutas escolares. La Secretaría de Educación Municipal aseguró que ocho personas del DNP inspeccionaron los programas de alimentación y transporte escolar. Eran dos grupos diferentes haciendo este seguimiento y control. Aproximadamente fueron ocho personas distribuidas entre los dos programas, preguntándole directamente a los beneficiarios, a los docentes, a los rectores, inspeccionando que realmente los recursos se estén invirtiendo de la manera como se formularon los proyectos, como estos proyectos fueron aprobados en OCAD y que los beneficiarios estén satisfechos. En la mañana del día de hoy estamos realizando un ejercicio de control social, se llaman unas mesas técnicas participativas, se invitaron a todas las instituciones educativas, a los docentes y coordinadores encargados del tema de transporte escolar y a los beneficiarios también de alimentación. Al momento el ejercicio es muy satisfactorio, tenemos un parte positivo, consigue algunos planes de mejora, siempre con el objetivo de que estos programas se sigan fortaleciendo y sigan mejorando, pero yo creo que el ejercicio que ha hecho el municipio ha sido muy responsable y tenemos dos procesos que presentan un alto nivel de calidad. La jefe de la cartera de educación municipal manifestó que los contratistas están cumpliendo al 100% con la ejecución del contrato. Tenemos una prestación de un buen servicio, no tenemos problemáticas mayores, ni se han presentado situaciones graves, yo creo que todo se ha ejecutado con normalidad y especialmente con calidad. Las instituciones educativas, los rectores están muy satisfechos y principalmente nuestros niños, que son nuestro beneficiario directo, pues están recibiendo ese complemento alimenticio, ese almuerzo en algunas sedes como en el caso de Miramar y el transporte escolar que también nos beneficia mucho para la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. La secretaria de educación municipal afirmó que los rectores de los diferentes colegios de Arauca le exigieron al DNP que se asignen más recursos por la migración que se está presentando. En este momento fue una petición de los rectores, ellos le decían a los funcionarios del DNP que es importante que nos giren más recursos a municipios como Arauca porque tenemos una gran población migrante y pues de acuerdo a las directrices que nos da el gobierno nacional debemos atender a todos los niños y niñas que lleguen población venezolana a nuestras instituciones educativas, entonces pues debemos aumentar esos recursos porque si a veces nos quedamos un poquito cortos para atender a toda nuestra población vulnerable, pues ahora mucho más que nuestra población aumenta con todo el tema migratorio, entonces pues es un buen ejercicio también que ellos se den cuenta de la necesidad que tenemos en la población estudiantil y que lleven todas estas inquietudes al nivel central para que nos apoyen y podamos mejorar todos los programas que tenemos a nivel social en el municipio. Durante ocho días la Comisión del Departamento Nacional de Planeación DNP realizaron las inspecciones a los diferentes recursos de las regalías.